Muy buenas a todos, pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este Shadow of the Tomb Raider, aquí seguimos dándole cañita en este reto hardcore. Ya sabéis, pistachos, las normas del reto las tenéis siempre en la descripción del canal, por si sois nuevos en este capítulo no sabéis de qué va un poquito el reto, para que sepáis cómo estamos jugando. Para todos los demás, pues nada, seguimos dándole cañita justo por donde nos quedamos, aquí en la ciudad perdida, ¿de acuerdo? Así que supongo que esto es capítulo un poco de exploración, me imagino, así que en teoría debería ser tranquilo y en teoría no deberíamos morir. Recordad que ya no podemos utilizar ni pistolas ni escopeta, son las dos armas a las que he renunciado, ¿vale? Lo único que tenemos ahora mismo para nosotros son arco y fusil, y como pierdo un arma más, me va a dar un puñetero chungo. No sé cómo te llamas. Te pido disculpas. Como líder rebelde, debo ser precavida. Soy un Uratu, la reina legítima. Un Uratu, ¿vale? Vale, pues estamos aquí en esta especie como de poblado. La verdad es que las vistas son impresionantemente bonitas. Está súper guay el sitio este. Supongo que por aquí podremos comerciar, hacer misión secundaria, y luego tiene que haber un montón de alijos y de cositas. O sea que ya os digo que seguramente esto sea el capítulo de exploración, ¿vale? Está bien, porque después de tanta puñetera muerte, pues mira, un descansito tampoco viene mal. Estaría muy bien, la verdad. Es que en los dos últimos episodios morimos en uno una vez y en otro dos. O sea, es que fue, vamos, cada vez tengo más claro que voy a ir con un arma nada más. Y me va a tocar elegir entre el arco y el fusil. Vamos a pillar esto, ya que lo tengo por aquí a mano. A ver, a ver. Vale, ¿no tengo por qué seguir ya a esta muchacha? ¿O sí, tengo que seguirla? Uf, la verdad es que este sitio es tremendamente grande, ¿eh? Uf. Es muy, muy grande este sitio, pero muy grande. Joder. A ver, a ver, a ver, a ver un momentito. Y las otras zonas en donde nosotros hemos estado y estas cositas. O sea, ¿dónde está el otro poblado? ¿Es este? Sí. Esto es Kuwak Yaku. Vale, esta es la mierda esta de la prueba del águila, que es donde palmamos dos veces. Y entonces hemos atravesado todo esto y estamos aquí, en la ciudad esta, que es enorme, por lo que estoy viendo. O sea, si Kuwak Yaku ya me parecía grande, esto es... Joder. Esto es gigantesco, tío. Dios. Vale. A lo mejor no tiene tantas cosas como yo me creo, pero sí, tiene pinta de que sí. Tiene pinta de que va a haber un mogollón de cosas. De aquí estamos llenos. De aquí también estamos llenos. Vamos a hacer flechas. No puedo hacer más. ¿Necesitas algo más? No tengo suficiente espacio para eso. Vale, espera. De momento vamos a seguirla, ¿no? No parece que haya... Mucho más. Nuevo personaje de misión. Bueno. Bástate aquí. ¿Perdiste tus datos? Bien, pero no mientas. Vale, eso parece una secundaria. ¿Por qué? Por las tormentas. ¿Qué pueden hacer ante una tormenta? Luego te lo explico. Pues nada, parece que este va a ser uno de los sitios principales donde Lara va a venir a abastecerse, donde va a haber misiones secundarias, donde vamos a poder explorar, comerciar. Mira, esto es un mercader, por cierto. Vamos a hablar con él a ver si vende algo interesante. No nos venderá armas. Por favor. Apenas conseguí para dar el tributo. Ofrenda para quién? La secta de Kukulcán, claro. Exigen la mitad de los beneficios del día de mercado. Si piensan que les doy poco. Entendido. Gracias, Ishik. ¿Y comprar algo? Vale, claro. Estos lo que ofrecen son arcos. Estos no me van a ofrecer, evidentemente, ningún fusil nuevo ni ninguna historia de esas. Pero claro, sí un arco. Un arco nuevo. Un arco corto, antiguo hecho de madera de Ipe. Punto fuerte, velocidad de tensado y tiempo de apuntado. Vale. Esto es que tensa muy rápido y nos deja tener el arco tensado durante más tiempo. Bueno, no es nada especial, pero está bien. Está correcto. ¿Y esto? Arco de Atlath. Un arco para grandes distancias. Su elaboración se inspira en la misma mecánica que el ancestral Atlath. Vale. Punto fuerte, daño. Oh, este. Este me mola a mí. Y esto, carcaje mediano de piel, recia, que aumenta la capacidad de todos los tipos de flecha. Uff. Esto me vendría que te cagas, eh. Túnica de cielo, eh, seis. Uso la túnica de batalla. Los guerreros del águila en la seta de Cococán. Llevan plumas de águila en su honor. Probé protección contra ataques de proyectiles. Uff. Qué bueno esto. Pues mira, a lo mejor salvamos el reto este, la serie, gracias a este tipo de equipos, eh. Porque yo renuncio a arma, pero no renuncio a equipos. Es que yo no sabía que en este juego iba a haber equipos. Así que consigue más recursos animales de cada presa. No, esto me da igual, pero esto me mola un montón, tío. Esto me parece brutal. Flechas silenciosas, normales que matan en el sigilo, ¿vale? Y estas, ¿qué pasa? Flechas de fuego. Vale. Dice, pueden prender fuego a objetos inflamables y a enemigos sin armadura. Vale. Es que, yo tengo mis dudas. Yo no sé qué voy a hacer si, cuando me quede sin la última arma, qué ocurrirá, ¿vale? Porque no llevamos tanto de juego y con tres muertes más me voy a la mierda. O sea que, no sé qué arma me voy a quedar, sinceramente. No sé qué arma me voy a quedar, si el fusil o el arco. No sé, la lógica me dice que el arco, pero es que el fusil, tío, joder. Es que el fusil es demasiado bueno. La lógica me dice que el arco, ¿vale? El arco, al final, pues, hombre, el arco termina siendo un poco, casi siempre, el arma más fuerte del ara, ¿vale? Parece que no, pero termina siendo casi siempre el arma más fuerte o, por lo menos, el más versátil. Y, hombre, eso es brutal, ¿vale? Pero sí que es verdad que, joder, el fusil es muy bueno, ¿eh? Y la escopeta también, la escopeta es bestial. Vale, pipa ceremonial. Esta elaborada pipa ha sido esculpida con la forma de Shukoato, un espíritu serpiente. Está pintada de verde, azul y amarillo. Y los lados están adornados con piedras semipreciosas. La presencia del jade indica que tiene cierta influencia maya. Por cierto, tenemos jade para vender, ¿eh? Hay cositas que simplemente valen para vender, no son materiales con los que tú puedas hacer nada, simplemente es vender. Se supone que tiene una pista oculta esto, pero no la estoy viendo. A ver, aquí, aquí he vibrado algo. El cuenco aún huele raíces quemadas y a humo. No es un aroma del todo agradable. Vale. Lo dicho, tenemos jade para vender. El jade se vende y conseguimos bastante pasta. De hecho, eso es jade, si no me equivoco. Coño, pues vamos a vender ya el jade que tengo, porque si no puedo coger más, no puedo seguir consiguiendo pasta. Estamos haciendo el tonto. Un segundo, ¿vale? Vamos a coger a este tío. Vale, vamos a vender. Mineral de oro. Mineral de oro poco común que se extrae de vetas de mineral y se encuentra en cofres del tesoro. Puedes vender a los comerciantes. Tenemos aquí un montón de cosas para vender y no me entero, tío. Y podríamos estar sacando muchísima más pasta. Vale. Pues nada, vamos a vender. Hostias. Hostias, ¿en serio? ¿Tengo el tope? ¿Tengo 75? ¿Qué dices? Me va a sacar un dineral, ¿eh? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué dices? Máximo. 3.750 monedas. Venga, hasta luego. Vender, pero corriendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me da más? Mineral de jade, claro. Mineral de jade. Esto igual, se puede vender a los comerciantes. No tenemos el tope, pero igualmente vamos a poner el máximo. Fíjate, 2.300. Madre mía, me estoy hinchando. Estoy seguro de que le será útil. Tela, esto sí me es útil. Plumas también me es útil. Medicinas también. Esto también. Plantas de concentración. Todo esto me es útil, ¿vale? Habilidades especiales. Habilidades especiales. Restos, sebo, pieles. Todo esto es súper útil. Piel de jaguar. Pólvora. Piel de capibar albino. Capibar albino. Esto es un animal raro. Piel de jaguar emperatriz. Bueno, todo esto es útil, ¿vale? Pero el otro, fijaros. 11.471 monedas de oro. Te cagas. Con esto ya sí podemos hacer cosas, ¿eh? Que los dioses le sonrían. Y a ti también, majo. Vale. Y ahora ya a lo mejor sí puedo pillar esto. Bueno, esto era tela, en realidad. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Vale, pero ahora el mineral este de aquí, que no sé si sería oro o jade. Bueno, jade no, porque no tenía todo. Pero sería oro, seguramente. Claro, ahora sí lo podemos pillar. Tiene sentido. Joder, pues está jugando muy mal, entonces, ¿eh? No me he estado dando cuenta y está jugando muy mal. Falta equipo. Conseguir cuchillo reforzado. Ni siquiera tenemos el cuchillo reforzado todavía. Madre mía. Vamos al objetivo, ¿vale? A ver qué pasa aquí. ¡Hakkan! ¿Qué ocurre? Sectarios. Esperando que llegue su deidad. En caso de catástrofe, el dios Kukulcán deberá ser sacrificado para alimentar al sol o el mundo perecerá. ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber. Pero el líder de la secta ocupará mi lugar y será un dios. Cree que podemos cambiar el mundo y vivir en su paraíso. ¿Rehacer el mundo? ¿Qué? Creo que me suena. Ahí está. Cuidado, ¿eh? Lo conozco. Es el doctor Domínguez. ¿Qué te parece? Mirad. El instrumento de nuestra unidad y salvación. Pronto, nuestros sueños de paz y seguridad se harán realidad. Le llaman Kukulcán, pero su nombre es Samaru. Nació aquí, pero lo criaron forasteros con mentiras. Todos creen en él. O sea que nació aquí. Pero tú no. Mi marido Sairi era su hermano. Discrepaban sobre el futuro de Paititi. Al morir Sairi, Amaru se unió a la secta. ¿Visteis la tormenta? Os preocupa que ocurra algo peor. Os aseguro que Paititi... Crecerá y prosperará por siempre. Lo conozco. Si Amaru lo consigue, los que disintamos no veremos el paraíso. Se desharán de los rebeldes. No si no encuentran la caja. Sí. Debemos encontrarla antes. Amaru puede que entre en razón y acepte... el amor. No va a entrar en razón ni de coña. ¡Muerte a los intrusos! ¡Se hará venganza! ¡Hakkan! ¡Basta! Debemos atacar mientras la serpiente esté al alcance. Pronto se hará justicia. No arriesgues nuestra rebelión por un impulso. ¡Cálmate, chico! ¡Claro! ¡La va a ligar, eh! ¡Ojo! Está por aquí la cosa tensa, eh. Está por aquí la cosa muy tensa. La ropa no los despistará mucho tiempo. Traeré la caja. Lo prometo. La ropa se supone que es que llevan... Nosotros deberíamos llevar la ropa de aquí, del pueblo este, de Paititi, ¿vale? Pasa que yo me la cambié y me he puesto lo del leopardo otra vez. Lo del jaguar. Solo he ido a dar un paseo con mi hijo. Amaru se está impacientando. No volverá a pasar. Yona, ¿puedes responder? Vale. Sí, Uchu y yo hemos acampado. Todo va bien. Domínguez está aquí. Es el líder de la secta de Kukulcán. Los rebeldes de Unuratu los combaten. ¿Qué? Lleva años aquí. La Trinidad controla Paititi. ¡Me llanaga, Uchu! Iré al ojo de la serpiente. Debemos conseguir la caja antes de que ocurra otro cataclismo. ¿Y si me dejáis pasar un poco, qué tal? ¿Serio no me dejan pasar? ¿Me ponen aquí una multitud de gente para no dejarme pasar? ¡Joder, tío, qué cutres! Vale. No puedo... Vale, pero por lo menos si me dejáis explorar el resto de la ciudad, ¿no? Aunque haya determinadas cosas que no. Comerciante, comerciante. Por ejemplo, esto es una misión disponible. Uf, no sé. Vamos a tener que darnos una vuelta bastante gorda, ¿eh? Por aquí, por este sitio. Hay muchas cosas. Me da la sensación de que va a haber un montón de comerciantes, no sé. Un montón de cosillas, ¿vale? Alijos incluso. Mira, ves. Es que hay un montón de cosas. Bueno, nos lo vamos a ir tomando con calma, ¿vale? Porque quiero explorar todo esto. Y ir consiguiendo materiales. No sé. Fijaros aquí el lecho del río. Pues yo qué sé. Tiene que estar lleno de cosas por ahí abajo, ¿vale? Truquito. Fíjate, la de cosas que hay por ahí para recolectar. Vamos con calma, ¿vale? Vamos con calma. Viendo un poco todo esto. Yo también me ayudaré también un poco en los vídeos, o sea, fuera de cámara, me refiero, para hacer un poco todas estas cosas y que no quede tan largo, ¿vale? Una mujer de grandes senos con serpientes alrededor de la cintura. Es Cuatlicué, cuyo nombre significa literalmente falda de serpientes. También se la conoce como Teteoinan, la madre de los dioses. Dio a luz a la luna y las estrellas y tuvo más de 400 hijos, entre los que se incluye el dios Sol Huitzilopochtli, que también era dios de la guerra. Además de madre, se la considera la devoradora de todas las criaturas vivas. Se dice que fue sacrificada para dar paso a la era actual de la creación. ¿Cómo molan estas cosas, tío? Estas descripciones molan un montón. Están súper chulas. ¿Por qué no puedo hablar con esto? Túnica de la garza azul requerida. Ah, ¿qué te parece? Que para poder hablar con esta gente necesito la túnica. Las ropas. Joder, qué bueno, ¿no? Eso. A ver. Vale, y la hoguera más cercana será campamento. Yo no sé si voy a poder volver allí. Ahora, con todo lo que se ha liado, tengo mis dudas. Voy a intentarlo, pero no sé. Necesito también cambiar de arco. Hay que renovarse un poquito. ¿Puedo pasar por aquí? No me diré nada, ¿verdad? Estos en teoría son los malos. ¿Puedo pasar por aquí? Nadie puede entrar. Vale, de acuerdo. No quiero lío. Falta atuendo. Dirígete a un campamento y equípeta con un atuendo de la guardia de la serpiente. Ojo, ¿eh? Necesitaríamos el mismo atuendo que ellos para poder entrar. O sea, que esto... Necesitamos atuendos y historias, ¿eh? Vale. Hay aquí por aquí un montón de cosas. Aquí está lo del cuchillo reforzado que no podemos entrar en esa zona. Otra comerciante. Vamos a ver qué tiene. Quizá tengo lo que necesite. Hola. ¿Ve algo que le guste? Vale. ¿Qué tienes? Cartera. Pequeña bolsa compacta de piel. Aumenta la cantidad de recursos artificiales y naturales que puedes llevar. Esto es muy bueno, ¿eh? Esto es muy bueno. A lo mejor me lo pillo. ¡Ojo! Mejora de cuchillo. Afila tu cuchillo para desbloquear nuevas habilidades. Mejora de cuchillos básicos para cortar cuerdas trenzadas. Los cuchillos mejorados podrán extraer más recursos de animales. Joder. Qué grande. Esto hay que pillarlo. Sí o sí. Y el resto, pues, son cosillas, ¿vale? Son cosillas. A lo mejor, pues, la piel del capivar albino o la del jaguar emperatriz. Bueno, pues, esto ya son cosillas que si no te apetece cazar. Lobo negro, ¿vale? Esto está muy guay. Pues puedes pillarlo por aquí. Pero vamos, es súper importante yo creo esto y yo diría que esto también, ¿vale? Pero bueno, de momento el cuchillo. Voy a pillar el cuchillo. Cuchillo, sí. Porque como también quiero el arco, como también quiero el arco, pues, la verdad es que hay que ahorrar un poquito de pasta, ¿vale? Ahora ya sí podríamos cortar, supongo esto, ¿vale? No sé si tendremos que ir primero. Sí, ahora ya sí puedo. Vale. Sin problema. ¿Y aquí qué hay? Un poquito de recursos. Pasta. Pieles. Vale, guay. Muy útil, ¿eh? Todo lo de aquí, de esta zona. La verdad es que... Joder, está súper bien. ¿Más comerciantes por aquí? ¿Puede ser? Bueno, aquí tenemos para hablar. Llega en un momento agitado, amiga. Los curtidores, carniceros, tejedores, tintoreros, incluso los maestros. Todos los distritos se están preparando. El mercado estará agitado. El destino le depara cosas maravillosas a esta ciudad y a su pueblo. Todos debemos ayudar a Kukulcán a marcar el comienzo de un nuevo mundo. No estoy de acuerdo. Aquí tenemos tela. Animales, un poco de todos los tipos. Otro tipo con el que hablar allí. Es que esto es inmenso, ¿eh? Hay un montón de cosas. Hay muchísimas cosas, tío. Y además hay tela por todas partes. Un montón de gente con la que hablar, no sé. A ver, a ver, a ver. Me vibró el mando por aquí. ¿No hay nada? Me vibra el mando por aquí. No sé por qué. No sé. Me vibraba el mando pero no entiendo por qué. Bueno, pues vale. Me molaría actualizar el mapa. Vale, punto de habilidad nos viene bien, ¿eh? ¿Y por aquí? Por aquí parece que salimos de la ciudad. No me mola mucho. A ver si nos vamos a estar metiendo una cripta o algo. Espera. Salta de aquí, anda. Eh, eh. Alijo. Vale. Un poquito de materiales. Está bien. Vale, mira. Acampamento. Perfecto, perfecto. Así no tenemos que subir hasta... Creo que nada podría haberme preparado para este lugar. Su pueblo, su historia, todo lo que han vivido y quiénes son hoy en día. Y pensar que Amaru Domínguez dijo que Kukulcán solo quería proteger Paititi. Pero he visto hasta dónde puede llegar. Las muertes, la crueldad. Debo detenerlo. Esto no tiene más mejoras. Es que hay que pillar un arco nuevo, eh. Cuanto antes. Vamos a cambiar. Espera, espera, espera. Vamos a cambiar el... El tema de... Garza Azul. Esto. Vamos a ponernos este traje, ¿vale? Para poder hablar con la gente de aquí. Y... Y de habilidades. Si al final... Tendría que empezar a subirme ya cosas con respecto al arco, ¿vale? Debería empezar a subirme ya pues estas cosas si al final me voy a quedar con el arco, ¿vale? ¿Esto qué es? Tens el arco más deprisa lo que reduce el tiempo entre disparos cargados. Esto está muy bien. Esto está muy bien si solamente me quedo ya con el arco y renuncio al fusil, ¿vale? Más adelante. Y debería ya empezar a darme prisa a la hora de coger las habilidades que más me convengan porque si me quedo solamente con el arco... Hostia. Esto, por ejemplo, me molaría muchísimo pillarlo. Son dos puntos... Lo que pasa es que, claro, necesito habilidades adyacentes. Bueno, tengo esta. Tengo esta pillada. Esta la podía pillar entonces. ¿Y esto? Usa las flechas con cuerda desde las ramas para eliminar enemigos y ocultar tus cadáveres en las copas de los árboles. ¿Qué diferencia hay con esto? Matar y colgar a un enemigo. ¿Y esto? Eliminar el cuerpo y ocultar sus cadáveres en las copas de los árboles. Vale, esto los sube arriba, no los deja colgados. Bueno, tampoco es una gran... O sea, no sé, cuesta tres puntos y hay cosas mejores, yo creo. ¿Y esto qué era? Te permite comprar carteras de munición recursos de gran capacidad a los comerciantes. Recursos de gran capacidad. No, vamos, he estado ir renunciando a armas, no sé, hasta qué punto. Pero vamos a pillar esto. Aumenta la posibilidad de recuperar las flechas al saquear enemigos y animales. Bueno, problemas de munición tampoco tengo ahora mismo. A lo mejor debería pillar esto. Vamos a ahorrar un poquito, ¿vale? Disparar dos flechas a la vez. Sí, vamos a pillar estas. Disparar dos y tres flechas a la vez. Luego esto, velocidad de tensado. Vamos a pillar esto también para recuperar las flechas más tarde, ¿vale? Porque cuando empecemos a pegar dos y tres tiros a la vez nos quedaremos rápidamente sin munición. Entonces es importante recuperar las flechas. Y no sé. Y luego hay que seguir por aquí, ¿eh? Con más cositas. Atendos ancestrales requieren menos recursos para restaurar. Pues esto es interesante también. No sé. Lo de las plantas de concentración y demás no lo veo. Flechas de señuelos está bien. Está bastante guay. Cantidad de recursos de fabricación artificial que obtienes de cada fuente. Bueno. No sé. Es que tampoco las habilidades tampoco son tan, 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 tan buenas, ¿eh? Tampoco están tan rotas. O sea, están muy bien pero tampoco son aquí una cosa... O sea que no sé. Iremos poco a poco. La verdad es que, joder, me encantaría pillar un mapa, tío, que se me actualice del mapa o algo. Vamos a ver un poquito que hay aquí en el río, ¿vale? Ya os digo que este capítulo es un poco de explorar. Fíjate todo lo que hay aquí. Hostias. Pero estoy lleno de todo. Todas estas plantas a mí no me valen. No me sirven de nada. Todas estas plantitas a mí no me valen. Estoy lleno de todo. Eh, eh, eh. Ahí hay algo. Vamos a subir. Coge aire. Vale, para abajo. Vale. ¿Mineral? ¿Será jade? Es posible. Sí, tiene pinta. Sí. Vale, pues eso es pasta, ¿eh? Eso es pasta. Vale, todas estas plantas pasando. Las plantas a mí no me hacen nada. O sea, quiero decir, estoy lleno, ¿vale? De plantas. Estoy lleno de todo, no necesito. Esto sí me hace falta. Coge. Sigue nadando. Más plantas. Monolito. Vamos a pillar el monolito. A ver qué... Más actualizado. Monolito descubierto. Bien. Perfecto. No consigo entender qué significa. No se puede descifrar. Qué bien. Estupendo. Y me ha desbloqueado muy poquitas cosas por lo que veo. Muy poquitas cosas. Aquí tenemos una misión disponible. Podríamos hacerla. Vamos a hacerla, venga. Vamos a hacerlo. Todas estas labores de exploración y tal ya las haré un poco fuera de cámara por si no va a quedar muy pesado todo esto. Es que hay un montón de casas donde meterte, conseguir recursos. En fin, no sé. Hay un montón de cositas. Vale. Secundaria. ¿Estás bien? No. Pisco el difunto tomó mis dados y nadie me cree. Pero lo hizo. Un muerto te quitó tus dados. Seguro que no los perdiste. Usted es tan mala como los demás. Lo siento. Tienes razón. ¿Sabes qué? Prestaré mucha atención y se veo a Pisco el difunto. Le pediré que te devuelva los dados. ¿En serio? ¿Entonces me cree? No sería la primera vez que los muertos me hablan. Vale. Encuentro los dados. Vamos a seguir la misión secundaria. La verdad es que en general lo que es el juego me gusta más el Rise of the Tomb Raider. ¿Vale? O incluso el 1. El primero de los Tomb Raider me pareció la hostia. Me pareció genial. Pero aún así este creo que está lo suficientemente bien. Este es un buen juego también. Este es un buen juego. Lo que pasa es que con respecto a los anteriores pues bueno no innova mucho es verdad. Pero bueno aún así es bastante bueno. Había asentamientos entre dos ríos. No estaban solos pero los forasteros no parecían peligrosos. La historia principal es verdad que tampoco me está llamando demasiado. Es decir tampoco es una pedazo de historia que digas oh Dios bosque épico no es cierto al menos de momento vale a lo mejor luego mejora pero al menos de momento la historia tampoco está siendo muy 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 impresionante ¿vale? Pero bueno solamente por el tema de ruinas ambientación y demás pues hombre está bastante bien. Todo lleno no puedo llevar más cosas. Oh una mochila tío esto me actualiza el mapa estupendo gracias pilla esto mapa actualizado genial esto me viene me viene increíble lo de las mochilas me viene impresionantemente bien tampoco está tan cargado el mapa por lo que veo tío o sea no sé aquí me ha dado una reliquia aquí me ha dado otra o sea alijos perdón y aquí me ha dado un cofre tampoco hay tanta historia o sea no sé y aquí esto que es salto a altura vale no sé tampoco me ha dado tanta movida yo pensé que este pueblo iba a ser súper grande iba a tener un montón de cosas y me di cuenta de que no no tiene tanta historia no sé tendrá un montón de recursos ocultos eso sí vale por ejemplo esto estas cosillas pues sí tendrá un montón de mierdas de estas pero tampoco estoy viendo yo que haya tanto no sé en el primer pueblo donde estuvimos tío estaba mucho más cargado de contenido creo mucho más vale y por aquí no puedo seguir avanzando sí 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 que puedo puedo ir por aquí y aquí arriba que hay no lo sé que hay aquí arriba me estoy metiendo en problemas no verdad esto será oro supongo es como una especie de cripta a ver a ver a ver por aquí se puede salir vale ahora lo hacemos el cofre este esto lo podemos pillar sí la máscara de jade se colocaba sobre el cadáver de un noble durante su funeral supuestamente los artesanos podían crear máscaras exactamente iguales a su portador vale a ver vamos vale lo he roto y qué nada es para ceder desde arriba diría yo ¿no? porque desde aquí no o sí 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 se puede salta eso es sí que se puede acceder tío ¿y dónde me lleva todo esto? simplemente una cabaña normal y corriente mira plumas hay un montón de recursos sueltos por ahí de cosillas tío esto es es cuestión de pegarse una muy buena vuelta mira hay otro monolito mapa actualizado no lo entiendo es muy parecido al criollo vale no se puede cifrar pero me ha actualizado el mapa ¿no? sí sí me ha actualizado el mapa un poquito vamos no apenas nada no sé o a lo mejor me lo actualiza cuando cuando lo resuelvo que también puede ser vale aquí tenemos aquí tenemos la secundaria esto es un cofre ¿no? cofre del tesoro joder esto es tocho no puedo porque no tengo la ganzúa habrá que volver más adelante se dice que el patoyi jugado en todos los estratos sociales es uno de los juegos más antiguos de américa se sabe que los jugadores apostaban todas sus posesiones terrenales a una única ronda desde mantas y piedras preciosas hasta sus hogares o incluso la libertad de sus familias makwil xochitl dios del arte y los juegos se consideraba un participante activo y el responsable de conceder ofrendas al ganador eso de arriesgar tanto en un simple juego hay cosas que nunca cambiarán yo te digo vale necesitaríamos la ganzúa ya pronto monolitos desbloqueados a lo mejor ahora sí podemos sí podemos descifrarlos eres pisco el difunto puede verme por fin alguien puede ver a pisco también está muerta y sí no entonces eres pisco el difunto soy pisco sirviente de los dioses yo soy lara lara bonito nombre lara no estás muerta tampoco lo estás tú oh claro que sí debían sacrificarme en mi infancia así que me llevaron a la montaña y el ritual se completó pero pero sobreviviste solo mi cuerpo estoy muerto para mis familiares y amigos vivo con las ofrendas que dejan para mí un niño me dijo que pisco le robó unos dados ¿taki? es hijo de un noble muy arrogante insistió en que jugáramos un juego y perdió no tengo demasiado pero gané esos dados sin hacer trampa si quiere jugamos y el ganador se los queda ¿se anima? ¿cuál es el juego? hablé con cinco personas expulsadas escuche su sabiduría y dígame por qué perdió Taki entonces le daré los dados puedo hacerlo vale pues hagámoslo habla con cinco proscritos vamos a ver si ahora podemos traducir por casualidad el el monolito no es jodido este vale nos ha abierto en el mapa no hay que buscarlos a mano tío los cinco tíos estos vale pues no sé vamos a darnos una vuelta y a ver si los encontramos típica misión de secundaria de pegarte un garbeo pegarte una vuelta ¿sabes? buscando por aquí a la gente tú no eres quien busco ¿no? eso está un poco ahí había cuerda a ver ¿por qué? hay cuerda aquí cambiando el tiempo tira con cuerda cinco tótems con forma de rana anda mira y así conseguimos un poquito de experiencia extra vale tú eres una de las personas con las que tengo que hablar mi esposa está muy enferma igual que otros una enfermedad de los forasteros que alguien haga algo no no es uno de ellos hola son animales hermosos ¿no? las llamas muy mansas los guanacos salvajes también les encanta que los acaricien los dioses lo aprueban no tío no es esta gente con la que tengo que hablar no sé quizá me tenga que dar una vuelta y aparezcan marcados en verde o algo tío el color de las misiones secundarias es el verde todo lleno no puedo llenos llenos de todo mira otro campamento tío me viene bien vale simplemente tenerlo desbloqueado ya ya me viene bien mira 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 ahora si me los marca uno, dos, tres, cuatro y el quinto el quinto no sé dónde está vale vamos a por esta reliquia un momento que estamos aquí al lado vale pillamos materiales buenos materiales dan las reliquias esas tío las reliquias ocultas y esto hay un montón de sitios de este tipo tío pero un montón es que esto te pierdes o sea empiezas por aquí a meterte en sitios de estos vale vamos a por los tíos estos se supone que aquí más o menos en esta zona que tengo que ir a mano tío cambiando el tiempo bueno pues nada simplemente ir a donde por donde hemos venido me parece que por aquí si me puede valer a ver si torcemos por aquí no exactamente a ver por aquí tío tío porque no cambia la la flecha vale ahora este tío si este es uno ¿eres un proscrito? si he oído que hablabas de un capibara blanco no solo uno hay muchos en realidad pisco me pidió que hablara con todos los proscritos ¿eres un cazador? ahora lo soy antes era granjero pero esa vida no era para mí me sentí atrapado ahogado en las obligaciones y las expectativas de mi familia finalmente me rehusé y seguí mi propio camino ¿y este capibara blanco fue el responsable? no Ishik una manada entera una noche saltaron mi campo pisotearon todo no hice nada para detenerlos solo los miré me dieron una idea una manada de capibaras todos blancos ¿y si pudiera cazarlos? ¿y si finalmente pudiera dejar de trabajar en el campo? ¿y lo hiciste? la mejor decisión de mi vida mi padre me desheredó le dio la granja a mi hermana pero no me molestó ahora soy cazador me llaman Paimo el Blanco gracias por la entretenida historia Paimo gracias Ishik vale pues ya tenemos a uno miren se ha dado la ubicación del capibar albino que guay tío muy chulo vale vamos a no puedo poner marcas tío no entiendo por qué es como que en esta misión secundaria no me deja poner marcas no me deja ubicarme automáticamente con marcas coñazo vale vamos bien por aquí en teoría por aquí sí creo que ya sé donde puede haber uno aquí arriba a la izquierda este va para actualizado monolito descubierto esta es otra hola hola Ishik que raro ver a una forastera por acá Pisco me envía a hablar contigo sí esta es otra Pisco me simpatiza ¿has visto a otros forasteros? solo uno era atractivo amable y gentil nos enamoramos pero es un amor prohibido ilegal según la secta de Kukulcán qué horror lo siento me abandonaron en el acantilado para que muriera al tercer día me entregué a la muerte fue cuando me encontró el forastero me liberó y sanó mis heridas ¿quién era? no sé cómo se llama han pasado muchos años pero espero volverlo a ver a menudo visito los acantilados por donde están los nidos de cóndor y junto plumas así puedo recordarlo esa es una historia interesante gracias por confiármela gracias por escucharme Ishik vale nos ha revelado la ubicación del cóndor si os dais cuenta nos están revelando la ubicación de caza de un montón de animales el cóndor el capibar albino un montón de ellos vale monolito vamos a ver si lo podemos traer imposible esto describe algo cercano los canales llevan agua a las zonas áridas de la aldea y me arrastraron vale esto si lo hemos podido traducir vale lo del monolito está por esa zona es que esto le voy a tener que meter horas fuera de cámara para poder hacer todo lo que se nos queda pendiente este pueblo este pueblo es muy grande y tiene muchos truquitos y muchitas y muchas quiero decir muchas cosas ocultas vale me han salido muchitas esto es un tótem de esos lo puedo tirar o que pasa no puedo tirarlo o que no es un tótem de esos bueno pues vale vamos a hablar con el tío este tiene el mismo aspecto que el primero tío ¿se visten de negro y tienen armas extrañas esconden oro le dije a la secta acerca del oro y de los forasteros me expulsaron por mentir mentir el oro era para ellos algún día saldrá a la luz la hipocresía de la secta ¿y a qué te dedicas ahora? lo perdí todo en Sheik mi estatus mi poder mi reputación pero todo todo eso fue necesario para poder ver que no tenía propósito ni llamado ¿y lo has encontrado? sí sirvo al futuro protegiendo el pasado la línea de la reina Onuratu son los legítimos gobernantes de Paititi no la secta de Kukulkan todo lo que veo escucho y todo lo que sé está al servicio de la rebelión una causa noble envío personas a robar los cargamentos de oro que traen los forasteros de vez en cuando siempre lo dejan en el mismo lugar parece que estás mejorando la vida de muchísima gente gracias por contármelo ha sido un placer hablar contigo a mí también Sheik vale perfecto tercera ubicación oro pues me lo voy a quedar y ¿qué más cositas? a ver vamos en buena dirección ahora sí hay que bajar hay que bajar casi abajo del todo fijaros los canales con el agua fijaros como molan ¿los veis? está súper chulo está muy bien hecho vale habría que ir hacia esa dirección puede ser sí hay que bajar podemos ir por aquí vale pero si no me equivoco es aquí dentro sí tiene pinta vale otro campamento genial vale aquí cositas para coger ¿veis? es que hay un montón de cosas un poquito más de idioma Unuratu se aproximó al trono avanzando entre la multitud se detuvo junto a él pero no se sentó ¿por qué seguimos creyendo esta mentira? preguntó a los presentes Kukulkan controla esta ciudad así que no voy a sonreír y fingir que las cosas han cambiado no seré una marioneta que exhiben para que salude y sonría los guardias la callaron deprisa y la condujeron a la salida después empuñando sus armas dispersaron a la multitud vale más cosas para coger no puedo llevar más cosas vale vamos a hablar con ella hola ¿eres una de las proscritas? sí, Chic soy Chaska soy Lara Pisco me envía Pisco el difunto ¿te envió aquí? ¿perdiste un juego de patoli? no un chico Taki perdió sus dados y estoy intentando recuperarlos Pisco quería que hablara con todos los que habían sido expulsados antes de dármelos me sorprende que no intentara echarlos a la suerte sí ah bueno solo puedo decirle que me expulsaron igual que a Pisco perdí mi trabajo y estatus pero no fue por ningún accidente fue por algo que hice y que volvería a hacer ¿qué pasó? ¿usted tiene hijos? no yo tampoco no no recibí la bendición de Ish-Chel pero mi señora tuvo tres hijos y yo fui la partera para los tres los amaba como si fueran míos pero luego perdí mi estatus ¿qué hiciste? robé algo Lara ¿qué robaste? un collar de jade ¿por qué? Callara la menor vio el collar cuando estábamos visitando a un amigo lo tomó la iban a atrapar sería expulsada y solo era una niña dije que había sido yo quien lo tomó mi señora me arrebató el collar lo arrojó al suelo y se quebró me expulsaron por eso lo siento mucho no se sienta mal por mí lo volvería a hacer Callara aprendió la lección y tiene una buena vida y yo ahora le sirvo a Ish-Chel con mis tejidos como me enseñó mi madre y mi Callara viene a visitarme de vez en cuando gracias por contármelo Chasca Callara tuvo suerte de tenerte que esté bien Ishik vale genial 4 de 5 ¿nos da la ubicación de algo o no? en este caso no nos da la ubicación de nada vale ¿y el quinto? esa es la gran pregunta ¿qué pasa con el quinto? porque el quinto no lo marca en el mapa sí ahora sí vale ha tardado un poquito pero sí sí lo marca mejor camino para llegar hay que subir un poquito más yo creo vamos vamos agárrate vale como vamos esto de no poder de tener que orientarte así a mano con el mapa tío es un poco vale más o menos ahora girando a la derecha ya estaríamos por aquí sí por aquí esta es hola era algo inevitable es necesario decidir continuamos o comenzamos de nuevo no es una decisión fácil ¿escuchaste ¿escuchaste? ¿escuchaste, Rimac? decidir el destino del mundo no es nada fácil ella me simpatiza tiene razón, Lara no lo es y si la secta de Kukulcán así lo decide nos esclavizarán a todos y dirán que es protección o no, Rimac él casi no habla la secta actúa por miedo ¿miedo a qué? miedo al exterior al cambio pero las mismas amenazas que hay afuera están entre nosotros el enemigo es el miedo no el cambio que es lo único constante yo otra vez divagando, Rimac de seguro la dama quiere comprar algo que le ayude en su búsqueda eres comerciante ¡hostias! y de las buenas a ver, a ver, a ver joder, tío una pistola totalmente automática menos potente pero con una gran cadencia de disparo elevada punto fuerte cadencia de disparo a tomar por culo no me olvido de esto porque yo no puedo usar pistolas a tomar por culo mira láser se aplica a todos los fusiles bueno fusil sí puedo usar incrementa el aumento del zoom y añade un punto de mira esto me interesa porque mi fusil realmente es una especie de francotirador así que esto me interesa bastante cazadora carmesía atuendo utilizado por la comerciante Moreca en su juventud mientras se aventuraba lejos de Paititi aumenta la experiencia al cazar aumenta la duración del efecto herbal del tiempo de concentración bueno, esto me da más igual bloqueador de escalada un moderno dispositivo militar de escalada se usa para recorrer cuerdas y cables de rappel rápidamente además de para destruir barrera esto lo necesitamos y la ganzúa también hostia macho no tenemos oro no tenemos oro veneno estas dos cosas las necesitamos sí o sí esto tiene prioridad por encima del arco ambas dos cosas así que pillamos seguro y pillamos es lo que hay podríamos vender el poquito de jade que hemos encontrado pero no nos va a dar demasiado bueno, qué coño sí, nos da mil vale pues toma mil para ti venga a verme si necesita algo más bueno pues para terminar de completar la secundaria vamos a hablar con estos vale vamos a hablar con supongo que habrá que hablar otra vez con el tío ese y poco más me doy cuenta de que el oro es muy importante hay que comprar cosillas en los mercaderes y que el oro es bastante 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 importante pero bueno poco a poco iremos iremos pillando todas las piezas vale el problema es que como no he vendido oro antes pues tengo poco es así sí pero sigue sin entender todos tenían esperanza tendrá que esforzarse mucho más si quiere ganar el juego Lara no sólo es esperanza todos los que han sido expulsados han prosperado en sus nuevas vidas a pesar de las circunstancias incluso tú pisco sí soy el mejor jugador de patoli que ha tenido paetiti nada mal para un difunto no está nada mal y una vez más ¿qué aprendió? he aprendido que el sacrificio puede mejorar tu vida que el legado de tu familia no debería limitarte y que puedes encontrar tu propio camino el amor es más fuerte que la muerte y necesitas creer en algo más grande que tú mismo pero en el fondo no puedes controlarlo todo lo que te define es cómo te enfrentas a tu situación bien dicho Lara ¿segura que no está muerta? Taki cree que perdió los dados porque no tuvo suerte pero no es el lanzamiento de los dados lo que da la victoria es la habilidad del jugador ahora lo entiendo ¿qué impresión le dio Morec a la marginada? me estaba esperando parecía saber muchas cosas sobre mí ah ella sabe mucho de todo Ishik en su tienda tiene artículos maravillosos artefactos que solo los dioses conocen ya lo vi tuvo suerte de encontrarla suele ausentarse de Paititi para ir en busca de inventario parecía la más optimista claro que lo es en Paititi tenemos un dicho uno crea su destino no elegimos las circunstancias solo nuestras acciones algo que debe aprender mi amigo Taki bien jugado gracias Pisco iré a devolverle los dados a Taki es larga esta secundaria vamos a ir vamos a ir a devolver los dados al niño y cortamos ya por aquí porque la verdad es que esto se está alargando un poquito pero bueno es interesante está bien y de hecho hemos conseguido varias ubicaciones y hemos encontrado una comerciante cojonuda gracias a hacer esta secundaria hemos encontrado la comerciante que nos da la ganzúa y el equipo ese de escalada especial para poder romper algunas de las puertas que hay por ahí está bastante bien está bastante bien la verdad eso por ejemplo nos va a dar acceso a una de las tumbas como afirmaba la profecía lo dejo para que lo leáis y lo quito porque vamos con un poquito de prisa ya no quiero que el vídeo quede demasiado largo así que lo pausáis si queréis lo leéis y ya está vamos a hablar con el chaval le devolvemos los dados y cortamos ya que no quiero que se quede esto muy largo bueno capítulo de exploración ya sabéis que en Tomb Raider pues a veces encontramos un poblado de este tipo y toca pues hacer un poco labores de exploración misiones secundarias etcétera en general me gusta más como está planteado Rise of the Tomb Raider para todo incluso en misiones secundarias vale pero bueno aún así tengo que decir que este Shadow of the Tomb Raider no está mal es claramente inferior a los anteriores vale bajo mi punto de vista pero aún así es bastante bueno y si lo jugáis con este reto con el que yo lo estoy jugando es el mejor a la hora de jugarlo con el reto con el que yo lo estoy jugando porque las tumbas son verdaderamente peligrosas vale se muere mucho más que los otros eso es cierto vale por lo menos eso creo yo tengo tus dados Taki oh gracias no me dijiste que Pisco te había robado los dados todos saben que Pisco roba según él querías jugar a un juego y perdiste no me quiere dejar jugar más una ronda más y yo hubiera ganado Pisco quería que supieras no es el lanzamiento de los dados lo que da la victoria es la habilidad del jugador ahora que recuperé mis dados puedo practicar más gracias de nuevo Ishik anda tira veis misión completada encontrar los dados vale consigo oro pero ya está consigo oro nada más no sé bueno el punto de habilidad ese no sé si me lo han dado por hacer la secundaria eso no me queda claro vale pero bueno las recompensas en el Rise of the Tomb Raider me daba la sensación de que eran un poquito más interesantes te daban equipo te daban cosas bueno pistachos lo vamos a ir dejando por aquí vale ya sabéis que hay capítulos más tranquilitos este ha sido uno de ellos la ciudad es muy grande había que explorarla y de hecho pues yo fuera de cámara hoy le metré bastante caña pues buscando cositas artefactos y demás vale y poco más poco más ya sabéis que ya hemos renunciado a dos armas pistolas y y escopeta y nos queda fusil y arco vale justo estamos en seis muertes significa que para perder otra vez el o bien el fusil o bien el arco debería morir otras tres veces más así que bueno en ese sentido estoy tranquilo porque me quedan otras tres muertes para perder otro arma pero bueno hay que andarse con mucho cuidado queda mucho juego y ya hemos renunciado a dos armas vamos bastante mal de hecho pero bueno pero bueno nada más pistachos no me voy a enrollar más lo digo en todos los vídeos si os gusta el contenido del canal y las cosillas que vamos haciendo no lo dudéis suscribiros dejadme un buen like seguidme por las redes sociales y si estáis interesados en compartir mi vídeo por las redes sociales me haréis un favor inmenso pistachos seguidme por las redes sociales vale y si se ocurren algunas cosillas a la hora de hacer los siguientes retos de las siguientes series me los vais contando tanto por las redes sociales como por los comentarios de los vídeos vale por ejemplo Forza Horizon 4 Red Dead Redemption 2 cualquier tipo de reto hardcore que os os ocurra para jugar las series me lo vais comentando por ahí vale y pasaros por las redes también para ver un poquito los cosplays de Mortal Kombat que voy subiendo todos los días nada más nos vemos en el siguiente capítulo vale pistachos hasta luego chao y las segunda parte del mundo vamos a ver el próximo video